Un espacio de reflexión, información y orientación que nos permite conocer las bases para la creación de una comunidad ideal. Los invitados del director. Buenos días, buenos días. Bienvenidos nuevamente a los invitados del director. Como cada martes tenemos una programación especial a través de Vida 105.3 y también de Televida. El canal de la familia Yulisa Villarres acompaña en la mañana de hoy nuestro queridísimo padre Manuel Ruiz. Está cumpliendo algunos compromisos y Saura pues está tomándose unas merecidas vacaciones. Y yo feliz de poder acompañarles en este día. Hoy con un contenido que no se pueden perder. Tendremos tres bloques importantes y les voy a comentar ahora qué vamos a hablar en la mañana de hoy. Primero, en el primer momento de los invitados del director, nos estará acompañando el doctor Yoelis Rodríguez. Él es emergenciólogo intensivista del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares y también del Hospital Padre Villini. Y con él vamos a estar hablando la situación que tenemos actualmente de las emergencias en los hospitales. Ustedes saben que han habido algunas remodelaciones, algunos hospitales han presentado algunos inconvenientes en esta área. Y a nivel pues de aquí de Santo Domingo estamos teniendo solamente un hospital hábil para recibir emergencias. Y vamos a hablar cuáles son los problemas más comunes que se presentan a diario en las emergencias en los hospitales de nuestro país. También ya en un segundo momento tendremos a un joven que ha puesto la bandera dominicana en alto a través de una disciplina deportiva que realmente a mí me llama muchísimo la atención. Y estoy pues ansiosa de conocer más sobre el retro running. A mí se me hace difícil correr y caminar hacia adelante. Imagínense, imagínense competir y correr hacia atrás. Vamos a hablar con Fleury Contreras sobre esta disciplina retro running y él que no solamente ha incursionado a nivel de nuestro país de esta disciplina sino que ya ha ganado premios internacionales. Aparte de esto, de todas estas medallas que él se ha llevado como deportista, es bueno apuntar que es una persona que le sirve al Señor. Y para nosotros eso es importante y creo que eso pues es lo que él ha hecho que haya sido merecedor también, verdad, de estos premios. Que el Señor ha estado siempre delante y detrás de él. Y para colocar las notas musicales de nuestro programa vamos a tener al Ministerio de Fe con nosotros presentándonos un nuevo sencillo que está sonando en lo nuevo de vida de esta semana y amarte. Conocer un poco cuáles son los proyectos nuevos que traen los chicos Fawlin y Emanuel. Conocer también sobre este tema y hablar con ellos y claro, verdad, no se pueden ir de aquí sin escuchar sus voces y alabar al Señor a través de su música. Así que la invitación para que te quedes con nosotros hasta las 12 del mediodía. Control fuera, ideal también ahí en pausa. Y si estás también en sintonía a través de nuestra página web www.vidafm.org. También si nos estás escuchando por Vida FM y quieres vernos a través de la televisión, recuerda que puedes sintonizar Televida, el canal de la familia. También por allí estamos transmitiendo este programa. Y invitarles también a seguirnos en las redes sociales y por esta vía también nos puedes enviar tus preguntas. Las de Vida FM son en Facebook, Twitter e Instagram Vida FM 105.3. Y también nos puedes contactar a través del 809-536-1053 para que puedas integrarte con nosotros en esta conversación interesante que tendremos en estos tres momentos con estos invitados del director. Antes de irnos a una pausa musical, queremos invitarles a hacer una invitación muy especial porque se acerca el primer congreso eucarístico Santo Domingo 2018. La arquidiócesis de Santo Domingo nos invita a participar del primer congreso eucarístico. Estos serán los días 2, 3 y 4 en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Es importante que sepan que el cupo es limitado, por eso deben inscribirse en su parroquia. O sea, las inscripciones están abiertas, pero deben de ir a su parroquia e inscribirse. Les recuerdo la fecha 2, 3 y 4 en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Estamos hablando del primer congreso eucarístico Santo Domingo 2018. Suena súper interesante para nosotros los católicos este sacramento de las comuniones vitales, el centro de nuestra fe. Y el participar de este congreso va a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder conocer de manera más profunda este sacramento y vivirlo también de la misma manera. Así que no te lo puedes perder, sé parte de la historia, formando parte de este primer congreso eucarístico Santo Domingo 2018. ¿Qué les parece si continuamos con buena música? Les invitamos a disfrutar del Ministerio John Carlo, la canción Mi Familia. Quédate con nosotros. Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo confiar ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado. Que me ama tanto y que nunca me ha abandonado. Que me da las fuerzas para seguir avanzando. Para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto. Cuida a mi familia, carga su brazo y de lo malo. Que siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto. Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba. No me ha desamparado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado. No me ha desamparado. Todas las mañanas el camino se hace más seguro. Y de nuestro padre bendiciones recibimos. Nuestro presente y futuro hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para lavarlo. Que yo tengo un padre que nos ama tanto. Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y de lo malo. Que siempre nos ha cuidado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto. Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba. No me ha desamparado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto. Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y de lo malo. Que siempre nos ha cuidado. Que siempre nos ha cuidado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto. Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba. No me ha desamparado. No me ha desamparado. Es que familia es familia. Hoy voy a entregarle a mi familia. Nuestro anhelo, nuestros sueños. En sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo. Y yo sé que con él todo lo puedo. Yo ya no me desespero. Mi confianza está en él. Hoy voy a entregarle a mi familia. Nuestro anhelo, nuestros sueños. En sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo. Yo ya no me desespero. Mi confianza está en él. Luego de la recuperación del himno y John Carlos, estos artistas se encuentran nuevamente compartiendo tarima y alegrando corazón. Es que yo amo a mi familia. La familia es la iglesia doméstica. Un regalo de Dios. Elquim Medina. Pablo del Toro. Cosa linda esta. Mi familia. Y que vivan todas las familias del mundo. Mi familia. Y que vivan todas las familias del mundo. mica que vivan todas las familias del mundo. Mchu hírala.